¿Vamos a probar la otra pues? ¿Cuál se siente mejor? ¿Cuál se siente mejor? ¿De veras? Sí, porque no lo quiero Y bajo Ya la voy a probar yo Vamos Vamos a probar la paita Bien bajita ¿Ya la voy a subir más? Ya no sabes que tiene pegado El poste Este tubo que va aquí Donde va sembrado el asiento Se llama poste ¡Pártate chile! ¡Qué bueno todo! ¡Ahí va! ¡Vá a cara turbo! ¡No puede! ¡Va un trajito chile! ¡Va un trajito! ¿Ya que le va a caer? ¡Ay no! ¡No puede! ¡Mirate! ¡Ay me da agua! ¡Aquí está! Fíjate que no, aquí hemos estado nosotros, no ha pasado. Ya van a pasar por ahí. ¡Fue, amor! ¿Aquí te vengan a su siente, amor? Ahí está, a su siente, amor. Allí va. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Como que es niño. Y voló. ¿Cómo no tiene freno? ¡A botarla de un solo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bete chile! ¡Nob! ¡Vamos! ¿No te vas? ¡Ya! ahí voy yo dale pues con piedras hay por tantas piedras así bonita una vez me cansé mucho no estoy acostumbrado a andar en baquitas pequeñas de hecho ya tengo un rato de no montarme en bicicleta o en moto ya se cansa este cuerpo más que estoy todo panzón bueno aquí estamos en la calle frente a la sede se acuerdan que la sede tenía el árbol de mango bien bonito y está todo muco dicen por ahí le cortamos algunas ramas porque los mangos caían en el techo y ya tenía manguito sazón becolocho aquí estamos en la calle descansando aprovechando todavía la vacation andando en huevo el mero huevo estos bichos son cosas serias para andar en baica yo en mis tiempos era bueno hoy nada que ver si pero en mi baica en una grande en esta chiquita me caiga le cayó la llena y si en esta chiquita me caigo ustedes escritores que dicen se acuerdan cuando andaban en bicicletas así cuando eran jóvenes y salían a bicicletear aquí en las calles de zapotitán estamos aquí en la bomba calla los pilastrones somos el salvador de todo este huevo quisimos hacer un video cortito el cayú allá está creo que jugando free fire ahí está ahí adentro a él no le gusta andar aquí afuera jugando baica quisimos traerle este este video corto miren ahí se acuerdan cuando le ponían motor a la bicicleta se acuerdan ustedes muchachos cuando le ponían motor a la bicicleta una botella de plástico y hace ruido como que es un moto ojalá vamos a hacer el colocho que le ponga a él ¡eh colocho! ¡Colocho! ¡Colocho! ponerle vos también este una pichinga como se le ha puesto el 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 tiene que ser más 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 grande el 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 buscarle una al coloche vamos a ir a ver lo que está haciendo don Kalin y como volamos el palo de pito ahí anda ese pastel de la niña Lorena sacamos estos trozos y los usamos de asiento pero ahí te lo vamos a usar de envergada para ver que está haciendo don Kalin me estaba despegando la picadora de zacate picando zacate y dice que andaba vaya a luz pues me voy antes de que me mire bueno ya fue conseguir la cuchumbita para ponerle motor a la baica del coloche dale vos primero a ver si funciona dale 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 ah se cayó no funcionó el motor este güey anda probando los motores que pasó se le cayó ponéjelo de vuelta ponéjelo con lo chulo dale 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 bueno ya se acordaron de cuando eran niños les ponían motor a las bicicletas ya lo hice parecemos locos y ustedes dirán el salvador de todo qué barbaridad lo que hace solamente queremos hacerles recordar aquellos tiempos ese es el propósito acuérdense mi gente cuídense apenas iniciamos el año y este bueno deseamos que todo esté saliendo de maravillas para todos ustedes recuerden siempre en sintonía con dios salud hoy